65 de precisión ha fallado tres veces seguidas y esperate que no falle la cuarta muy buenas saludos que tal estáis y bienvenidos un día más a mi canal yo soy chico que está fénix y bienvenidos al capítulo 47 de pokémon ego random lo que y bueno tengo que decir de que hoy va a ser el último día que haré vídeo porque ya será para lunes o martes lo más seguro que sea el martes porque el lunes es pascuad continuemos con la serie del canal vale igual la semana que viene no habrá caso cerrado porque claro son cuatro vídeos no es lo mismo que cinco termina la semana esta semana santa de por medio no creo lo mejor ya simplemente cuatro vídeos o incluso tres ya veremos si me dan resolución la cosa pero bueno ahí lo dejo vale o tres o cuatro vídeos tendréis después de semana santa no más ni cinco ni casa cerrado ni seis ni nada porque claro como es más santa yo también quiero disfrutar un poquito o descansar más bien así que nada por otro lado tenemos tres vídeos voy a hecho de esta semana de ayer de taller y hoy y hasta y hasta el 1 al martes como muy tarde empezaré a grabar o el miércoles vale y yo creo que ya está vale así que nada vamos a empezar a lo del team rocket y a ver qué pasa el día de hoy ya te digo dos medallas sin curas sin vidas no sé no sé vamos allá tú qué dices tú qué haces aquí lárgate no sé si no quieres buscar problemas deberías quedaros entrando a nuestro gimnasio así que por todas bien volver para adentro qué quieres acabas de alistarte de alistarte para que no pues nos han acabado los uniformes un compañero ha ido a buscar más para estar tardando mucho el estudio fotográfico no está tan lejos qué te has creído es que no has visto que está estupendo uniforme de lo que llevo para decirme del team rocket no te damos miedo también soy de negro está los hombres de lo que dice vamos a ir a la torre radio de a ver esta es la torre radio que quieres fuera hasta traemos la torre radio y aquí no he perdido nada otra cosa también que me han dicho de que que después está el post game no sé si voy a poder hacer el post game la verdad no sé si lo duraré lo suficiente como para hacerlo así que todo depende de lo que dure en esta partida bueno el bloque me refiero quién eres tú no nos molestes no se han dicho que no nos va a pasar a nadie que no sea el team rocket entendido solo que llevando el distinguido uniforme del team de negro del team rocket pueden pasar por aquí ok y 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 prohibido pasar de este punto ¿tú también te has alestado? no te dejan de venir nuevos miembros para la televisión de la Torre Radio y ya nos hemos quedado sin uniformes de Team Rocket no me pregunte por qué, pero en el estudio de fotos tienen uniformes así que le he mirado unos cuantos nos vienen al pelo, puedes cambiarte aquí oye, te queda bastante bien pero no te creas que solo por ir de esa quizás vas a aterrorizar a los habitantes de la ciudad ¡Soy del Team Rocket, señores! ¿te imaginas? ahora voy así por el mundo pegándole palizas a todo el mundo ¡jajajaja! ¡que grande! anda, acabas de listarte, el uniforme del Team Rocket te siento muy bien adelante, puedes pasar vaya, pero si es el Team Rocket vosotros sois unos cobardes que van por ahí causando problemas a la gente honrada, ¿no? ¿como? ¿tú eres Ichi? ¿qué estás haciendo aquí? ya veo, ¿acaso pensabas que con esas pintas ibas a perder más fuerte? ¡no me hagas reír! ¡ve a cambiarte de ropa! ¿qué? ¿veis miembro del Team Rocket? ¡prepárate para luchar! ¡jajajajaja! ¡BOM! ¡Jaja! ¡Jaja! ¡Origon 2! ¡Jaja! 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 ¡A tu casa! ¡Jaja! 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 más que la bajada de fecha ¿Aguantas? ¡Oh! Espérate Espite, Ignio Vale ¡Oh! ¡Agua, aguanto! ¡Ah, no! ¡Que es bote! Yo pensaba que era abuelo, tío ¡Ah! ¡Reventalo! ¡Reventalo ya! ¡Fuera! ¡A tomar por culo! ¡Tu pajarraco legendario! ¡P-p-p-pero! ¡Qué fuerte! ¡Eres demasiado fuerte! ¡Arruinarían nuestros planes! ¡Será mejor que avise a los otros! ¡Así que te has disfrazado para volarte aquí! ¡Ja! Eso es por el día de alguien que enclenque como tú Voy a dejarte aquí por una hora Primero voy a atrapar a ese domadragón La capa, Lance Y luego será tu turno ¡Así que prepárate! Este se cree que puede con todo ¡Con todo y con todos! Voy al centro Voy al centro un poco Que mal que he dejado dos poques tocados Dos, dos poques tocados El tío, el tío Ese se cree que puede con todas Con Lance Con el equipo Pokémon Con el alto mando Con, vamos Con los líderes Ese se cree, vamos Ese se cree Jesucristo Se cree ese ¡Hajú, jajú, 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 jajú! ¡Hajú, jajú! ¿Por qué querrían apoderarse de la Torre Radio? Somos del Team Rocket, no nos gusta ser malos, o sea, nos gusta ser malos. ¿Qué? ¿Damos miedo? ¡Cinco Pokés! ¡Espabila! ¡Espabila! ¡Vale! ¡Primero fuera! ¡Flafil! ¡Vale! ¡Ataque falla! ¡Otra vez falla, tío! ¡Sube el ataque! ¡Me baja la defensa! ¡Falla otra vez! ¿Aguantas? ¡Sí! ¡Defensa baja también! ¡Claro que sí! ¡Végale ya, hombre! ¡Ahí está! ¡Bilis! ¡Ah, que ya no tengo habilidad! ¡Pues a tu casa! ¡Sí! ¡Sidra! ¡No me ha cambiado por caballito! Es que me la ha bajado por dos La defensa, tío A ver, ¿con tu sidra o mi sidra? Venga, vamos a hacer una apuesta Vamos a hacer una apuesta A ver, que te va a ganar Y usa Hostia, el Team Rocket La evolución de... El chiquitito Yo ni me acuerdo como se llamaba El ataque falla llamarada Vamos, ataque llamarada Y ojo aspirada Y uso Kingler Ahí va el zorro ¡Oh, la, la! King Warrior Suba, arriba el 35 ¿Te crees invencible? Bueno, no soy hiper mega invencible Pero soy fuerte Objeto, quitar Y vamos a ponerlo a caballito O no Estamos utilizando esos dos, ¿no? Vale Piscitas Objeto, quitar La gafa de sol Y ponemos Objeto No Objeto Tark Es repartir experiencias Vale Y esto le vamos a dar La garra rápida A esto Vamos al centro Pokémon Que me han pegado La patata Mira La garra rápida La garra rápida Que aburrimiento ¿Fue tan sencilla Apoderarse de este lugar? Venga Entretanme Un Gardevoir ¿Qué es eso? ¿Está reforzando Su concentración? Puño certero Se desconectriz Quedan movilizado Falla Psicocorte Vale Fogonazo ¿Quién eres tú? Bendita gloria Con el señal V El fogonazo Todo bien Estaría bien Que alguien le diera Su merecido A eso En el número Del Team Rocket Igual que hace Tres años Bueno La contorsilla De hoy Es Ayuda Oye Fuera de nuestro camino Cometa draco Cometa draco Bueno No es muy eficaz Y falla Levitón Eso sube su velocidad Creo Bueno Levita Perdón Así Por ejemplo Terremoto Y esas cosas Pero no le hacen efecto Haciendo Levitón Casfor Igual que el mío A ver que puede ir A ver que puede ir Dale Ah Falla Pijar blanco El próximo ataque No falla Aunque tengas Menos precisión Encanto Vaya 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 Ataque baja de mucho Por dos Le encanta Baja por dos El ataque Fogonazo Falla También Buah Me podía haber hecho eso antes Buah Vale Nivel 32 Me rindo Los tres ejecutivos Quieren hacerse con este lugar Tiene grandes planes ¿Cuáles serán? Eh Vamos a moverlo Hace tres años El Team Rocket Tuvo que disolverse Pero nos estamos Volviendo a reunir Aquí Ataque surf Venganza No puede ser Tío Otra vez Igual Ah Guay Bien 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 Ya está Hasta ahí Cambio A Monster Vale Recoge poder Eh Voy a cambiar Una vez Por unible One T globo Tienes 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 y a tu casa Geigler se ha visto el ataque con surf ¿qué ataque es ese? luz brillante ¿puede ser rayo solar? no creo, eso ahora quejemos eso no puede ser y encima falla otra vez ataque aéreo vale, no hace mucho peganle ya, hombre hoja apilada ¡Altaria! ahora sí hace rayo solar aguantas bien y falla no, 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 aguántale aguanta vale, 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 vale ya, voy a cambiar directamente Dios lo que me ha quitado imagina estos otros huéssomenes me matan vamos, monster ahí está ahí está va, coleguito va, no vayas perdonavidas no permitiremos que arruinen nuestros planes vamos a apurar que me ha dejado hecho polvo por todos lados todo vamos a apurar voy a ir esta fuente al 20 20 20 22 21 21 22 23 23 22 23 24 ¡Suscríbete! Los Pokémon son muy curiosos por sus entrenadores. Es horrible que veáis como el Team Rocket trata a los Pokémon. ¿Qué hace Merodeando por aquí? ¿Quién eres? ¡Soy tu padre! Como Skywalker creo que se llama, ¿no? De la serie Star Wars. ¡Aso oculto! Al principio no hace mucho, ¿eh? Es cuando vaya gastando PP. La Ayudora. Joder, es un criticazo. No me ha gustado. ¡Ahí está! ¡Riperio! ¡Sal! ¡Sal, Monster! ¡Monster! ¡Sácala y quimientala! ¡Falla golpe roca! ¡Pero sagrado! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Pero cuánto tiene precisión! Esto va dedicado para un chavalito que sube también contenido de Pokémon, ¿vale? Y, bueno, pues él subió mi juego de Pokémon Flashback y decía que, bueno, que por tener 90 o 95 de precisión, ¿vale? Pues tenía... Por fallar un montón de veces. Pues aquí tienes la prueba. Un ROM oficial 85 de precisión ha fallado tres veces seguidas. Y espérate que no falle una cuarta. ¡Espérate que no falle una cuarta! Y ahora ríete tú, en vez de yo. ¡Jajajaja! ¡Que hago en las demás, chaval! ¡Vamos a ver! ¡Por fin! ¡Que encima no le hace apenas daño! ¡Encima no le hace apenas daño! ¡Encima no le hace apenas daño! ¡Ale a tu casa! ¡Hala! ¡Ale a tu casa! ¡Cómo me ha dejado de vida, macho! ¡Por haber fallado 50 veces! ¡La orbitar! ¡Ale a la va a derrotarlo otra que ya pensé! ¿Qué hago en el 10, chaval? ¡Eso es para que veas! yo sé de quién estoy hablando es Mario Senna falló unas cuantas de veces en ataque y dice ¿por qué? ¿qué está pasando? Virón tenía 95 de precisión y mira, mira ahora 85 y 3 veces y una rueda oficial que no es ni pangen para que vean la probabilidad que tienen los putos ataques de cómeme el huevo de cómeme el huevo ahí va ataque surf otra vez fallando otra vez fallando doble ataque ¿y cuánto tiene de precisión el surf? 80 5 menos que el otro las dos casi se dan la mano mira, esta fue ya menos y tiene menos de precisión ¿eh? ¡Ole, ole! y me envenena claro que sí ahora tengo que cambiar de Pokémon porque le sale el juego de los huevos la huevina madre mía, es el árbitro chaval estoy aquí haciendo el pin cago y me está matando de arriba a abajo ¡Warrior! haz lo tuyo golpe vale, vale eeeh ¡te la hable! a tomar por culo pinciza nivel 35 vaya, no te tomes lo muy en serio ¿qué quieres Tony? ¡buenas! soy Tony ¿qué tal? ¿lo sabías? dicen que la madre de Bill fue una chica de kimono ya está hablemos para eso me llaman a contar de esa tontería a ver, esperte vamos a cambiar el objeto lo quitamos le damos las gafas de sol esto, el objeto lo quitamos semilla milagro el objeto le damos repartió experiencias a ver hostia que no es por aquí bla, Sanredi guayate ¿soy qué es por aquí abajo? por aquí abajo se actuó el objeto los demás se dejaron por aquí arriba son muchos que la madre es que el objeto como un objeto no resulta como un objeto lo quitamos todo ¡Gracias! Bueno, pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy, hemos hecho la primera planta, hemos hecho parte de la segunda, y bueno, no podemos hacer más, así que nada, nos vemos en el siguiente capítulo, si te ha gustado, dale like, suscríbete y compártelo con tus amigos, y nos vemos el martes o miércoles de la semana que viene. ¿Por qué? Porque a lo mejor, como ya dije antes en el vídeo pasado, creo, o a principios de este vídeo, fue que no voy a subir el contenido durante jueves, viernes, sábado y domingo, y después, como quiero tener un poco también de descanso en el fin de semana y no quiero hacer muchos vídeos, a lo mejor puede ser que haga, no cuatro, sino tres, puede ser que haga tres, lo que es miércoles, jueves y viernes, o martes, miércoles y jueves, para dejar viernes, sábado y domingo de descanso, y continuar con la semana del todo, del lunes a viernes, la serie. Así que nada, nos vemos el próximo día, con más, martes, de la semana que viene, y que paséis una buena Semana Santa, aunque dicen que se presenta con lluvia, yo me lavo las manos, espero que eso no pase. Nos vemos el próximo día, martes, con más. Un saludo y hasta la próxima, chicos. ¡Chao, chao!